Francia necesita una política fuerte, una política de seguridad. Realmente hay muchos bandidos aquí en París y se creen protegidos por el gobierno. Y estos bandidos, bueno, van a comer a los sitios de comida humanitario y les dan de comer. Los mal siguen manteniendo. Bandidos, son bandidos, personas que se dedican al robo, a la delincuencia, a la violencia en la calle. Es por eso que yo pido una política fuerte del Frente Nacional, de la derecha. De la derecha, porque yo soy extranjero, pero realmente yo busco la seguridad. La seguridad es propiedad de todos los ciudadanos. Y mientras no se aplique una política de seguridad, realmente la responsabilidad, en este caso de Olan, es una responsabilidad cero. Porque la responsabilidad es crear seguridad. Yo digo en cosas, yo soy extranjero, yo amo bien la seguridad, 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 yo soy muy capaz de respetar el respeto, yo soy muy capaz de aceptar la ley en tu país, yo soy aceptar tú. Y también, más no, se trae necesaria en Francia la política de la plusa droga de Le Pen. La política, esa política de la plusa droga de Le Pen se trae necesaria en Francia, porque la Francia es de un país agresivo. De un país agresivo, porque Olan, él ha quitado la seguridad, porque él le dice a la policía, bueno, la policía, no solamente a la policía, todo el mundo le dice que la seguridad es la política de la droga. La seguridad es por todo el mundo, por toda la política, porque es necesario para la gente, para montar la economía, para la creatividad del gobierno. Si el gobierno no da nada de seguridad, es decir, que el gobierno es cero. Yo también a Marie Le Pen, yo también a su padre Jean-Marie Le Pen, yo también a Petit Marion, porque él trabaja por la Francia. Pero no, hay un reportaje del Jornal Metro a París de Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Aquí hay un reportaje. Voilà. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí en la República Católica, Jerusalén. Inicio en el periodismo, periodismo y todas las fuentes que anteriormente están registradas en español. Merci bien a todos y muchas gracias a todos por su atención, su atención. Gracias. Merci. ¡Gracias!